El concepto del dinero, como lo conocemos hoy, surgió de una historia larga y fascinante. Antes de la llegada de las monedas, las sociedades dependían del trueque. Este sistema implicaba el intercambio directo de bienes y servicios. Por ejemplo, un granjero podía intercambiar un saco de trigo por herramientas de herrero. Si bien el trueque funcionaba para comunidades pequeñas, tenía limitaciones significativas. Encontrar a alguien con una necesidad coincidente era difícil. Imagínense intentar cambiar una vaca por una hogaza de pan. No era tarea fácil. Esta doble coincidencia de necesidades era un obstáculo importante en el sistema de trueque. Además, el valor de los bienes era subjetivo y variaba mucho. Una vaca podía valer 10 gallinas un día y 12 al siguiente, dependiendo de la oferta y la demanda. Esta falta de una unidad de cuenta estandarizada hacía que el comercio fuera complicado e ineficiente. El sistema de trueque, con sus limitaciones inherentes, allanó el camino para un medio de intercambio más sofisticado. La invención de las monedas se atribuye a los lidios, una antigua civilización de Anatolia, alrededor del siglo VII antes de Cristo. Esta innovadora idea surgió en un momento en que las sociedades buscaban formas más eficientes de facilitar el comercio y la economía. Acuñaron las primeras monedas estandarizadas con electro, una aleación natural de oro y plata. Esta aleación no solo era valiosa, sino también duradera, lo que la hacía ideal para su uso en el comercio. Estas monedas presentaban pesos estandarizados y marcas oficiales, lo que garantizaba su valor. Las marcas oficiales eran una forma de asegurar a los comerciantes y ciudadanos que las monedas tenían un valor consistente y confiable. Esta estandarización cambió las reglas del juego. Abordó los problemas inherentes al sistema de trueque, donde el valor de los bienes intercambiados podía ser subjetivo y variable. Con las monedas, se estableció un sistema de valor fijo. Las monedas proporcionaban un medio de intercambio universalmente aceptado, eliminando la necesidad del engorroso trueque. Esto permitió a las civilizaciones expandir sus redes comerciales y facilitar transacciones más complejas. Con un valor establecido, el comercio se volvió más eficiente y menos propenso a disputas. Los comerciantes podían confiar en que el valor de las monedas sería el mismo en diferentes regiones, lo que reducía las fricciones y malentendidos. El uso de monedas se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo y más allá. Las civilizaciones vecinas adoptaron esta innovación, reconociendo su valor para mejorar sus propias economías. El Imperio Romano, con sus vastas redes comerciales, adoptó y desarrolló aún más la acuñación de monedas. Los romanos perfeccionaron el proceso de acuñación, creando monedas que eran no solo funcionales, sino también artísticas. Las monedas romanas, con emperadores y símbolos del poder romano, se convirtieron en algo común en toda Europa y Oriente Medio. Estas monedas no solo facilitaban el comercio, sino que también servían como herramientas de propaganda, mostrando el poder y la influencia de Roma. La invención de las monedas marcó un momento crucial en la historia del dinero. Transformó la economía global, permitiendo un comercio más amplio y eficiente. Sentó las bases de un sistema monetario que, con diversas modificaciones e innovaciones, dominaría el comercio mundial durante los siglos venideros. Las monedas se convirtieron en la piedra angular de las economías, facilitando el crecimiento y la expansión de las civilizaciones. Hoy en día, aunque utilizamos billetes y monedas modernas, la esencia de la invención Lidia sigue viva. La idea de un medio de intercambio estandarizado y aceptado universalmente sigue siendo fundamental para nuestras economías. La influencia de las monedas antiguas se puede ver en las complejas redes comerciales globales de hoy. La capacidad de comerciar de manera eficiente y con confianza sigue siendo un legado duradero de la innovación Lidia. Las monedas antiguas también son valiosas como artefactos culturales. Se exhiben en museos de todo el mundo, recordándonos la ingeniosidad y la creatividad de nuestras civilizaciones pasadas. Los coleccionistas e historiadores continúan estudiando estas monedas, desentrañando historias y secretos del pasado. Cada moneda cuenta una historia, no sólo de comercio, sino también de la vida y la cultura de las personas que las usaron. En resumen, la invención de las monedas por los Lidios fue un hito que no sólo transformó su propia civilización, sino que también sentó las bases para el desarrollo económico global que conocemos hoy. Su impacto perdura, recordándonos la importancia de la innovación en la evolución de la humanidad. Si bien las monedas revolucionaron el comercio, permitiendo transacciones más fáciles y estandarizadas en comparación con el trueque, transportar grandes cantidades de metal resultaba engorroso para las grandes transacciones. Las monedas de metal, aunque útiles, eran pesadas y difíciles de manejar en grandes cantidades, lo que limitaba la eficiencia del comercio a larga distancia. Los chinos, conocidos por su innovación y capacidad de adaptación, introdujeron una solución en el siglo VII después de Cristo. El papel moneda. Esta invención fue un cambio radical en la forma en que se realizaban las transacciones comerciales. Inicialmente, el papel moneda tomó la forma de pagarés respaldados por el gobierno. Estos pagarés eran emitidos por autoridades confiables, lo que aseguraba su aceptación y confianza entre los comerciantes y ciudadanos. Estos billetes representaban la promesa de pagar al portador una determinada cantidad de cobre o plata. Las principales formas de moneda en ese momento. Esto significaba que el valor del papel moneda estaba directamente vinculado a los metales preciosos, lo que ayudaba a mantener su valor y aceptación. Esta forma temprana de papel moneda, más ligero y fácil de transportar que las monedas, ganó aceptación en toda China. Los comerciantes y viajeros encontraron que el papel moneda era mucho más conveniente para llevar a cabo transacciones, especialmente en largas distancias. Para el siglo XI, la dinastía Song había establecido un sofisticado sistema de papel moneda, respaldado por el tesoro imperial. Este sistema no solo facilitó el comercio interno, sino que también fortaleció la economía al proporcionar una forma de moneda más estable y confiable. Esta innovación facilitó el comercio y el crecimiento económico, marcando un paso significativo en la evolución de los sistemas monetarios. El uso del papel moneda permitió transacciones más rápidas y eficientes, lo que impulsó el desarrollo de mercados y la expansión del comercio. La adopción del papel moneda no se limitó a China. A medida que la noticia de esta innovadora forma de moneda se extendía, otros países comenzaron a explorar y adoptar el concepto. A medida que los comerciantes y exploradores europeos, como Marco Polo, viajaban por la ruta de la seda, se encontraron con esta nueva forma de moneda y trajeron el concepto a Europa. La introducción del papel moneda en Europa marcó el comienzo de una nueva era en la economía global, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en las transacciones comerciales. En Europa, el concepto de papel moneda fue adaptado y evolucionó para convertirse en los primeros billetes de banco. Estos billetes, emitidos por instituciones financieras, ofrecían una alternativa más segura y práctica a las monedas de metal. Con el tiempo, el papel moneda continuó evolucionando, y hoy en día, hemos avanzado hacia sistemas de moneda digital. Sin embargo, la invención del papel moneda en la antigua China sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para innovar y mejorar nuestras herramientas económicas. Sección 4 El auge de la banca moderna Salvaguardando la riqueza Facilitando el comercio El auge de la banca en la Europa medieval estuvo estrechamente relacionado con la expansión del comercio. A medida que las rutas comerciales se extendían por todo el continente, los comerciantes necesitaban un sistema confiable para manejar sus finanzas. Los comerciantes necesitaban lugares seguros para depositar sus ganancias y buscaban préstamos para financiar sus negocios. La seguridad de sus riquezas era primordial, ya que el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo era arriesgado y poco práctico. Esta necesidad dio lugar a las primeras instituciones bancarias. Estas instituciones no solo ofrecían seguridad, sino también la posibilidad de expandir los negocios mediante el acceso a crédito. Estos primeros bancos, a menudo orfebres con bóvedas seguras, comenzaron a ofrecer servicios de depósito y préstamo. Los orfebres eran considerados confiables debido a su habilidad para trabajar con metales preciosos y su capacidad para protegerlos. Emitían recibos por los depósitos, que podían canjearse por el valor equivalente en oro. Estos recibos se convirtieron en una forma temprana de dinero en papel, facilitando las transacciones sin la necesidad de transportar oro físicamente. Estos recibos se fueron convirtiendo gradualmente en una forma de papel moneda, respaldado por las reservas de oro en poder de los bancos. Este cambio revolucionó la economía, permitiendo transacciones más grandes y complejas. El desarrollo de la banca de reserva fraccionaria impulsó aún más el crecimiento del sistema bancario. Este sistema permitía a los bancos prestar una parte de sus depósitos, creando efectivamente nuevo dinero en la economía. La capacidad de crear dinero a partir de depósitos fraccionarios permitió una expansión económica sin precedentes. Este sistema permitía a los bancos prestar una parte de sus depósitos, creando efectivamente nuevo dinero en la economía. Los bancos podían otorgar préstamos a comerciantes y empresarios, fomentando el crecimiento y la innovación. Sin embargo, esta práctica también introdujo nuevos riesgos y vulnerabilidades en el sistema financiero. Si bien esta práctica estimuló la actividad económica, también introdujo nuevos riesgos y vulnerabilidades. La posibilidad de que los bancos no pudieran cumplir con las demandas de retiro de sus depositantes generó preocupaciones sobre la estabilidad financiera. El establecimiento de bancos centrales, como el Banco de Inglaterra en 1694, marcó un punto de inflexión significativo. Los bancos centrales fueron creados para proporcionar estabilidad y confianza en el sistema financiero. Los bancos centrales se encargaron de regular el sistema monetario, emitir moneda y actuar como prestamistas de última instancia para los bancos comerciales. Su papel fue crucial para mantener la estabilidad económica y prevenir crisis financieras. Con el tiempo, los bancos centrales se convirtieron en una pieza fundamental del sistema financiero global, asegurando que el comercio y la economía pudieran prosperar de manera sostenible. Sección 5 El patrón oro Una era, algo estable El siglo XIX fue testigo del auge del patrón oro como sistema monetario dominante. Bajo este sistema, los países fijaron sus monedas a una cantidad fija de oro. Esto significaba que las monedas podían convertirse libremente en oro a un tipo predeterminado. El patrón oro tenía como objetivo crear estabilidad y previsibilidad en el comercio internacional. Facilitó las transacciones transfronterizas y fomentó la inversión al proporcionar una medida común de valor. Sin embargo, el patrón oro no estuvo exento de defectos. La inflexibilidad del patrón oro significaba que los gobiernos tenían un control limitado sobre su política monetaria. Esto podía agravar las crisis económicas, ya que los gobiernos no podían ajustar fácilmente los tipos de interés ni imprimir más dinero para estimular el crecimiento. El patrón oro, a pesar de sus limitaciones, desempeñó un papel crucial en la configuración de la economía mundial durante décadas. Proporcionó un periodo de relativa estabilidad y facilitó el rápido crecimiento del comercio internacional y la inversión. Proporcionó un periodo de relativa